La empresa no ha dado una explicación, podemos decir nosotros que por experiencia y que es cuando faltan aeronaves en otros destinos, que de acuerdo a lo que piensa Aerolínea Argentina es más importante que San Luis, recortan escalas. Y bueno, últimamente ha venido pasando esto que no lo podemos desconocer, que siempre que falta en alguna escala sacan vuelos de acá de San Luis. Sí, podemos decir que la verdad que ha crecido el número de pasajeros sustancialmente, muchas veces nosotros consideramos que en este momento habría plaza para alguna otra empresa o algún otro horario, pero bueno, no se produce y bueno, en el medio siempre esto que decimos de que el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional no tienen ningún inconveniente a las provincias que no están alineadas políticamente, muchas veces le hacen sentir rigor. Fernando, ¿ya se sabe cuál va a ser el horario que se va a recortar o el servicio? Sí, hay dos vuelos menos por lo menos por semana, es lo que de acuerdo a la programación y bueno, también se ha reprogramado el tema del horario, el horario de la mañana que venía cerca de las 6.30 viene un poco más tarde, así que bueno, consideramos nosotros que es una lástima porque es un destino que por ahí si lo trabajaran mejor comercialmente Aerolíneas Argentina podría tener más rédito, una empresa estatal que bueno, necesitaría obviamente que crezcan los vuelos y que crezcan el número de pasajeros y la demanda obviamente. ¿Esto no va a afectar laboralmente a los empleados aquí en el aeropuerto? No, eso no porque digamos nosotros los trabajadores aeronáuticos que estamos en el aeropuerto, por un avión o por 10 aviones nosotros tenemos que cumplir horario, ¿no? Es un aeropuerto que ya tiene sus servicios publicados y que se brindan no solamente a los vuelos comerciales sino también a los vuelos privados.